Hola Javier, lo primero de todo, enhorabuena por ese Goyacto Revelación. Muchas gracias, la verdad que una semana muy bonita y muy feliz. ¿Dónde lo has colocado? Pues lo voy a colocar en el salón, pero de momento está en mi habitación para verlo muy a menudo y creérmelo, hablarle y verle y ver que al final es real. ¿Todavía no te lo crees? Todavía no, ya ha pasado ya, hoy es domingo casi una semana, pero todavía no las tengo todas conmigo. ¿En esta semana te ha cambiado algo la vida? ¿He notado alguna diferencia? Yo creo que no, lo que pasa es que todavía estoy viajando, todavía no he llegado a Planeta Tierra, no he vuelto a poner los pies en el suelo, entonces está siendo una locura, pero bueno, también la estoy disfrutando porque esto pasa una vez en la vida y como el primero, no sé si habrá más o no, pero este ha sido inolvidable. ¿Ha recibido ya alguna oferta? No, en serio todavía no. Hay cosillas, pero todavía en serio no. Lo bueno que he recibido es el cariño y las enhorabonas muy sinceras, muy verdaderas de mucha gente. De gente que ni te esperas y que vuelve a aparecer y es muy bonito la verdad. ¿Qué proyectos tienes ahora? Pues de momento estrenar dos películas que ya están rodadas, Anochece en la India y La Sangre de Wendy y luego ya se verá, a ver qué más. ¿Con quién te gustaría trabajar? Pues yo creo que con Amenábar, mira, con Amenábar que hace mucho que no hace cine y a ver si vuelve a hacer en nuestro país cine en castellano y por ejemplo sería una buena opción. Bueno Javier, ahorita vemos aquí la semana de la moda viendo a John Fitt, ¿qué te ha parecido el desfile? Pues me ha gustado mucho, la verdad que es la primera vez que le veo, es la primera vez también que lo hacía en solitario aquí en Cibeles y que lo veo y la verdad que me ha gustado mucho, yo lo de los perros, luego todos los trajes finales más elegantes, a mí me ha gustado mucho. ¿Tú eres mucho de seguir la moda o no sigas muchas veces? No mucho, no mucho la verdad, ¿para qué mentirte? Bueno pues muchísimas gracias Javier y ya te dejamos. Perfecto, muchas gracias, un beso muy fuerte, hasta luego.